¿Cómo lo ve usted? Bien, un profesional como corresponde, como debe tener la Católica, un cuerpo técnico que trabaja, que está de cabeza en el primer equipo, haciendo cosas, entrenando, visualizando, partidos. Yo creo que en la medida que tú trabajes y te dediques a esto y seas un profesional, por lo general, le va a ir bien. En este caso, sin duda que su agresividad como jugador también la transmite a sus jugadores cuando los dirige. Y eso es bueno, es bueno, el equipo ha reaccionado bien, ha andado muy bien jugando. A ratos extraordinarios y a otros ratos no tanto, pero normal. Creo que estar siendo punteros desde el año pasado hasta ahora, creo que fortalece también la cabeza de cada uno de los jugadores. Da confianza a la hinchada también, que nos ha apoyado bastante. Creo que un punto alto que hemos tenido es que hemos llenado el estadio todos estos partidos. Entonces, eso también los jugadores lo sienten y sienten el apoyo y el aliento de nuestra hinchada que canta y que vibran también con ellos. Así que, cuando las cosas andan bien es porque muchas cosas andan bien, porque se juntan muchas cosas y eso es importante saberla y poder protegerla y afianzarla. Mario, ¿cómo te imaginas tú el partido de este día domingo con los dos atacando? ¿En un partido de ida y vuelta o los dos más retraídos respetándose un poquito más? ¿Cómo ves y te la juegas con algún resultado? Resultado, ganar. Vamos a ganar. Es cierto que el equipo de la U no va a venir a arriesgar demasiado. Vamos a esperar un poco jugar con un contraataque, jugar contra el cansancio que puedan tener nuestros jugadores debido a la seguidilla de partidos que han tenido. Y nosotros tenemos que estar muy tranquilos en ese sentido, confiando en lo que hemos hecho, que en algún momento se da el espacio, se da la jugada para hacer un gol. Paciencia simplemente y jugar con la desesperación del equipo de la Chile, en el cual la presión de estar en los últimos lugares también los puede perjudicar. Si es que nosotros le hacemos un gol, sin duda que las cosas van a cambiar. Pero no tengo mucha confianza, tengo mucha esperanza de que el partido lo ganemos, mantengamos el primer lugar o dentro de los primeros lugares para poder seguir en la senda de los triunfos y en la senda de estar de los primeros y poder salir campeón este año también. Exacto, y con ya las notas tomadas en apunte, tanto por el cuerpo técnico de la Católica como el de la U, la Católica los partidos que ha enredado puntos, el caso de Curicó, cuando perdió con Iquiqui, cuando perdió con Libertad de Paraguay, han sido cuando ha tenido que ir a buscar y se le cierra mucho. Lo veremos si la U toma ese apunte y lo sale a hacer de cierta forma, porque la U es un equipo que no se está encontrando bien con su juego y cuando lo ha hecho se ha tenido que retraer, pero tampoco le ha traído mucho resultado a final de cuentas. Entonces es un partido que seguramente va a tener mucho de su escondimento. Sin duda, sin duda que estos partidos y según la circunstancia en que se den o como llegas tú, la cabeza manda mucho. O sea, a mí cuando me hablan de corazón, de meter gana, actitud, es cabeza. En la medida que tú en tu cabeza estés claro, estés muy con confianza y estés muy concentrado, vas a ganar el partido. Normalmente lo vas a ganar en un alto porcentaje. Entonces aquí yo creo que el futbolista chileno debería tener más cabeza que físico, que técnica, tener más conciencia de las cosas que está haciendo dentro de la cancha. Por detalle se gana o se pierden partidos, se gana o no pierden campeonatos. La cabeza manda todo. Entonces si tú estás bien de la cabeza, estás con actitud, estás con ganas, sin duda que vas a tener un mayor porcentaje de ganar. Y eso es lo que esperamos. Nosotros creo que el equipo ha demostrado que tiene eso, tiene mentalidad. Han jugado casi todos los partidos, muchos de los jugadores lo han hecho bastante bien. Así que un tropiezo lo tiene cualquiera y ojalá sea solamente eso. Ahí está, pues el momento que vive también la Católica tras este partido por Copa Libertadores. Mario, agradecerle la gentileza de estar conversando con nosotros, todo el éxito también para sus labores. Y por supuesto estar viendo el partido, algunos de San Carlos u otros, a través de la pantalla de CDF. Que estén muy bien, buenas tardes. No, buenas tardes, muchas gracias, hasta luego. Mario Lepe, histórico capitán de la Católica, entonces en conversación con CDF. Sí, puede.